¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de Pac-Man World Repack. Yo soy Asher y estoy acompañado, por supuesto, por mis buenos amigos, empezando por el de pelo largo, Sergio. Pacu, Pacu. Oye, un gustazo ver que Pac-Man en 2022 sigue siendo uno de los reyes de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. También está con nosotros, por supuesto, Zeus y Lex, dando fe y legalidad a cualquier juego de PlayStation. Uno de 1999. Sí, que justo ahí estábamos viendo. Dice Lex que es igual de viejo que Pac-Man y yo así de... Casi, no, de hecho soy más viejo que Pac-Man, pero sí. Pac-Man. Estoy sorprendido porque sí respetaron básicamente la misma intro, pero con ciertos cambiecitos. Este juego festejaba los 20 años de Pac-Man en PlayStation 1. ¿Hace cuánto, güey? ¿Hace cuánto? Hace 22 años. O sea, la neta es que uno lo ve como poca cosa, pero este juego cuando inicia el desarrollo, yo siento que Japón le tenía muchos celos a quienes estaban detrás del desarrollo, que eran más como del lado occidental. Y creo que eso los hizo sentir ahí medios inseguros, como que los hizo sentir como que no sabían si su personaje, su mascota principal estaba en buenas manos, pero yo diría que sí. Es un buen juego, o sea, es un 3D platformer, este... En su momento estaba muy bonito en Play 1, creo que todos disfrutamos muchísimo de Pac-Man. Pero comparado a otros juegos en 3D, a veces dices, eh, hay mejores opciones, ¿no? Es que no lo intentaron por ese lado, o sea, si la gente pensaba que iba a ser como estilo Mario 64, no, tiene sus propias mecánicas, ¿no? Tiene como la retícula del original, y se mueve siempre como de derecha, izquierda, arriba. Sí, digamos que una vista isométrica, por decirlo de alguna manera, técnicamente. Pero sí tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo, ir bajo el agua, los rebotes, el coleccionismo, ahora sí que el colectatón, como desde que estamos acostumbrados... Ghost Island. ...y todo eso, pues lo también. Te invitamos, Pac-Man. No, pobre, o sea, se supone que le estaban haciendo su fiesta de cumpleaños a Pac-Man, llega y se lo secuestraron a todos. Y un culero monta un show donde dice que va a estar Pac-Man, pero no es Pac-Man, güey. No, es un, es un, este... Es un, este... Un robot. No podríamos decir. Imagínate que te dijeran, oye, va a estar Fierra. Ándale, así, así más o menos, güey. Oye, va a venir aquí este... Sergio Alcázar del Valle. O sea, como... Sí, pues es otro. Yo veo esto como en, en, entre a su resultado, yo lo veo como una entrega... Bien. Está bien. Pues, creo que, o sea, así como a veces hemos dicho que, por ejemplo, Sonic, a veces... Oye, qué obvio. Pero, a, prefiero el original por alguna extraña razón. Pues es que es más bonito verlo en el, en el 4.3 del Play, mira, ahí está el Pac-Man. El Talk-Man, que es el, es el Pac-Man, este... Hechizo. El Pac-Man hechizo. Lo que ocurre aquí es que, así como Sonic tiene juegos que dices, eh, ni pedo. Creo que Pac-Man también hay juegos que a veces dices, ni pedo. Ahí está. Está normal. Este no es uno de ellos para mí. Para mí, o sea, Pac-Man World de 1999 me parece uno de mis títulos, si no es que mi favorito de Pac-Man. Bueno, pero, eh, creo que también, eh, lo que se me hace muy padre es la manera que adaptaron el gameplay del arcade original a ciertos momentos que suceden en este juego. Si quieren, pasamos al... Quédate, están secuestrados todos, güey. Sí, Miss Pac-Man la tienen ahí, este... Que luego ya no le ponen Miss Pac-Man, ¿no? Que le cambian ahí, él está técnicamente idéntico. Ahí está la retícula para que tú, como que de cierta manera, tienes el gameplay del original, pero al mismo tiempo tienes algunas de las adiciones que habían tenido los títulos de plataformas de esa generación. Y aparte, ¿qué más te decía 99 y 2000 es que no hacer cosas que en el juego original no puedes hacer, como este Pac-Man pisador? Exacto. Aquí lo que pasa es que en el original, si agarras la pildorita que te da el poder y te puedes comer todo, y aquí le metieron ese pedo donde se hace grande, puedes romper las cajitas, porque pues jóvenes... O sea, sí tiene algún... El culazo, era el perro. El centón. Ahorita también está ahí, escucharon la risa de Cristian Rodríguez de Folkensio. Un ser villano. Que tiene la sonrisa como de... Tragaperras. Como que la traga perras. Sonas arcades, obviamente. ¡Que no escape esa maldita! ¿Es el único ataque que tienes, mi Lex? Sí, ¿no? También puede ser un... Yo me recuerdo que puedes hacer un dash, déjame ver. Sí. Aventar la bombita. Ahí está. También este tipo de gameplay está condicionado por las limitantes que tiene, o que tenía el PlayStation 1, ¿no? O sea, en el futuro también veremos Pac-Man World 2 y Pac-Man World 3. Pac-Man World 3 es ya muy diferente a los primeros dos, pero lo que está bien chido de este gameplay es que... Se siente como un tipo maqueta, como muy en el estilo de lo que vimos, ¿se acuerdan de Super Mario 3D Land en el 3DS? Como munditos. Es como un diorama, es como si tú estuvieras caminando a través de un diorama. Y esto se debía a las mismas limitantes que tenía el PlayStation 1 en temas de qué le es mejor representar o qué le era posible representar en cachos sin albur. O sea, siento que este es un juego muy condicionado a lo que estás viendo como en tu entorno, ¿no? En tu... a medida que vas como caminando y la chingada. Pero yo sí lo recuerdo con muchísimo cariño como un título que también 20 años después de haber sido creado Pac-Man, pues de cierta manera lo introducía a nuevas generaciones con mecánicas que también fueran modernas y contemporáneas a lo que habíamos visto en los videojuegos para 1999. Oye, acá este relanzamiento, ¿entendrías Remake? Sí. Sí, básicamente es un remake porque incluso... Un remaster, es un remaster, porque el remake sería que hubieran diseñado... Diseñado de... Es un remaster con algunas cosillas que podrías decir que son remake, ¿no? O sea, por nadie, con el remake Libertino. Ándale, este remaster Libertino. Un remaster Libertino. Está desarrollado por un equipo con un estudio que se llama Now Pro, que también es de esas como vergas escondidas tipo Toze. Arre. O sea, esa maquila, pues. Now Production ha trabajado para Nintendo, Sony, Sega, Bandai desde los 80, desde los 90. Con vergas escondidas, Sergio, se refiere a que no tienen mucho crédito siempre, o no se llevan como la corona y realmente son los que trabajan. Exacto, ellos han trabajado con todas las... Hasta con Konami trabajaron, empezaron en el NES y ellos hicieron básicamente ports de juegos, o sea, hicieron Adventure Island 2, Adventure Island 3... ¿Se acuerdan de Mario 64, Metálico? Ey. Ahí está la mera. ¡No mames! Para que puedas ir abajo del... Eso significa que Pac-Man sigue siendo el rey y Mario no. Mario es un pendejo. De la agüita, por ejemplo, ellos hicieron... O sea, Dance Dance Revolution, ¿tú sabías que existen versiones de Game Boy? Claro. El Manny salió en todos lados. Ellos hicieron las versiones de Game Boy, entonces básicamente es un estudio que se ha dedicado a portear y como talachearle a todos los... Que publican todas las grandes. Por ejemplo, Sonic Riders, digo, Sonic Adventure DX, Director Scott, que es un port de la versión original de Dreamcast, ellos hacen la versión de GameCube, ¿no? Entonces son como que han chambeado en todo eso y ahora se aventaron esta chamba con Pac-Man World y le pusieron Repack porque viene en un reempaque, güey. ¡Repack! ¡Repack! Oye, y necesitamos también el 2 de una vez. Pues a ver si se lo esté... Se han cargado el 3 también. A ver qué tal le va a hacer. 3 está raro, 3 está... Sí, pero sigue siendo bonito. Sí, es un poco más libre ese. 3 es como ya algo que... ¡Ay! Se parece a un Hedgehog que corre, güey. Ten cuidado, podrías caerte, Lex. No seas idiota, así de ser. Pero si se fijan, todo el diseño del juego sigue manteniéndose en esta retícula. En todas las texturas, en los elementos, o sea... Vea, hasta el piso son como 9, son de 15 cuadritos, ¿no? O sea, no hay este... Pero si tienes diagonal, Lexi, ¿no? Sí. Sí, 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 tienes diagonal. Mira, diagonal matona. Diagonal matona. Está hecho en modulitos todo, ¿no? Me sentí igual 2. Vas a regresar por él, ¿no? Sí, yo la verdad tengo un problema. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Recoger absolutamente. Siempre el colecta... O sea, es un juego hecho para colectar tonidad. Me dan idea si no lo hay, la verdad. Caga verde, dice. Oye, fíjense que... Hablando del desarrollo del juego, el primer como prototipo que vimos en PlayStation, lo conocimos gracias a que en el E3 del 97, por ahí presentó Bandai, o bueno, más bien Namco en ese momento, Pac-Man Ghost Zone era el nombre con el que se le conocía originalmente, pero, pues, ahí este Namco Home Tech, Bill Anderson, sugirió más bien que fuera Pac-Man World. Que cambiara un poquito, ¿no? Ajá. Pero tardaron un rato en que... Mira, ahí salieron los fantasmines. ¡Oh! La música es de Tommy Tallas. De Tommy Tallarico. Mejor conocido por Edward Jim y por este... Y por el Amico. Y por el Intellivision. O sea, es banda que trabajó en estas consolas, este... Que yo diría como... Plock. Time Tracks. También. También, pero... Qué horrible. Name dropeó Plock. Chequen ahí. Hicimos ya gameplay de Plock. Ya, ya, ya. Que esta banda, esta banda tipo Tallarico, como que nunca quisieron... O sea, por más que sus juegos salieron de Nintendo, siempre se quedaron con la espinita de que ellos querían su propio mame. Y desafortunadamente nunca le han atinado. Y nomás es una bola de viejos que se junta... Mira, ya logros por cualquier cosa, güey. En los anuncios del original sale a Mr. T. No, Mr. T, este... Antes de que sacara sartenes, ¿no? Sí, no. O sea, Mr. T ha hecho como 43 mil comerciales, güey. Fíjate que también está en Game Boy Advance. ¿Pack World? Sí, Pac-Man World. Pero, pues, de hecho, este también es un título que... Sí, falló. Falló. Va a durar tres meses con lo mismo, güey. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Ya, pícale rápido. Sí, pícale rápido. Falló, falló. Este título estuvo muy disponible en los PlayStation... Bueno, en los PS1 Classics que estaban ahí en PlayStation Network. Desde siempre, desde PSP, desde PlayStation 3, Vita y la chingada. ¿No creerías que el original podría llegar a Play en PlayStation Plus? Sí, ¿no? El juego tuvo esta versión, este... Grandis Hits. Vendió muy bien. Sí, vendió chido, güey. O sea, la neta es que en su momento el juego creo que vendió más de un millón de copias y, pues, tuvo ahí su Grandis Hits, como dice Lex. Y, pues, el remake este de... Lo anunciaron creo que en el Direct Mini, ¿no? En el de junio de este año, de 2022. Sí, sí, lo anunciaron y luego luego salió. Estamos jugando ahorita en Xbox. Xbox. Pero está disponible en todo. Curioso, porque hablando un poquito de la versión física, sí hay versión física de este juego. Sí. Hay una muy sencillita. Hasta ahorita, o sea, hasta ahorita cuando estamos grabando esto, yo no he visto versión mexicana, o sea, dígase mexicana, la que trae los sellos de México, sino que es importada la que te mandan. Es importada. Estaba por ahí como de 700, 800 pesos, pero voló. Voló ese, pues, si la gente se enteró y voló. Y lo otro es que hay una... ¿Voló? Podríamos decir que hay una edición especial. Está medio forzadona, porque cuando fue el Direct lo vendían como, ah, va a salir un bondol con el Chogokin. En picrón, no estorbes ahí en el game. Estás mamando. Y lo que está haciendo ahorita es, te bondolean una figura que es el Chogokin negro con la edición normal del juego. La disfrazaron, disfrazaron el lanzamiento de una figura con el lanzamiento de... Porque la figura no tiene nada que ver con el juego, güey. No, inclusive ahorita, al momento en que estamos grabando, se puede conseguir el Chogokin normal en Amazon. El amarillo. El amarillo. Y acá es el negro y va a venir este bondoleado con el paquete. Y tú dices, no, no es así, güey. Me están vendiendo todo junto. El paquete de 10. ¿Te gusta el perico, Alex? Los muñequitos y los muñequitos. Oye, también hay una disputa legal, creo, con Miss Pac-Man, con AP Games, ¿no? Aquí salió. Pero no me fijé, o sea, por baboso, no me fijé si tenía el nombre de Miss Pac-Man o Pac-Man... ¿Cómo le ponen? Le cambiaron el nombre también al bebé. ¿Pac-Man Lady o cómo le ponen? Lady Pac-Man. Lady Pac-Man. Lady Pac-Man. ¿A dónde vas? ¿Ya fuiste ahí? Que también, hablando de tu tía Miss Pac-Man, ojalá ahí también salga Maze Madness, ¿no? De ese que estuvo en 64. Ah, en 64. ¿Y lo tienes, Lex? Sí. Yo no, güey. Todo tiene. ¿Qué no tienes, Lex? Un dinosaurio. ¿Qué es esa contestación, güey? Ah, ¿qué no tienes, güey? Una nave espacial. Ah, ok, güey. Uy, aguas, aguas, aguas. Quiero ver si me dan la de acerito, pero no. Curiosamente, fíjate que atrás vi que sí me dieron la de acero y en el Pac-Man original, una vez que te lo daban, si no lo aprovechabas al 100%, tenías que volver a repetir. Ahí debe de estar. Ah, yo creo que sí. Sí. Entonces, sí tiene algunos cambios, ¿no? Sí, algunos cambiositos. Obviamente, aquí es que no me va a hacer ni más. Necesito la fresita para poder abrir la puerta. Ahí está. O sea, básicamente tiene toda la iconografía clásica de Pac-Man, nomás aplicada a otras mecánicas de gameplay, plataformeras y llaves, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde estaba la puerta? No, era arriba. No me acuerdo. O más bien, si es cambio de esto, de que ya que brinca, cambia su expresión. No sé. La P. La P de... La P de... De Pente. Allá arriba había algo, le veo aquí a poquito. Ay, no voy a alcanzar. ¡Uy, cabrón! ¡Inche Licks, güey! Qué bonito. Realmente sí, estoy sorprendido. No, métete esa puerta, métete esa puerta. Ah, fui por el chico. Sí, de hecho, para quien lo haya jugado Pac-Man original, se daba cuenta que a veces la velocidad y la movilidad, sobre todo, estaba extraña. Lo que decías tú sobre las diagonales, creo que sí era una pesadilla en el juego original. Y aquí definitivamente no se maneja. Oye, ¿tú dirías qué calificación le pones a este relanzamiento en Repack? La comparado a la versión original. Ah, le pongo un 11. ¡Viejo, mamá! ¿Cómo que 11? ¿Así sacabas tú en la escuela? Sí, yo sacaba 11 en la escuela a veces. No, está súper bien hecho. O sea, veo el cariño a todo el detalle. Y a pesar de que sí, estamos hablando de que es técnicamente el mismo esqueleto, sí hay cositas diferentes. Entonces, ¿lo vas a ir a comprar ahorita físico? Sí, ya me voy ahorita. De hecho, ahí les dejo su gameplay. ¡Órale! ¿Cuánto vale, Sergio? Pues te digo que nosotros lo vimos en 700 baros y por babosos no lo compramos, pero... No, no hay. Pasó de 750 y tantos, 90 y tantos, a costar 1300. Y eran versiones que te decían... Ah, ok, Peter, ahorita te llega hasta dentro de dos semanas. Y salió en Play 5, ¿no? Sí, a ver, ahorita te llevas... Está en todo, o sea, está... Mira, ya regresó, este... Pero dice Pac-Man World Repack. 700... ¡Yo voy repack! Está en Play 4, Play 5, Xbox, Switch... Y todas están... La de Switch no hay, pero en todas están en 750 baros. Ok. De una vez. Pero te llegan hasta... ¿Octubre? No. No, hasta... Por ejemplo, la de Play 5, o sea, estamos grabando esto en 31 de agosto. Ajá. Llegará la próxima semana y las otras no tienen fecha. O sea, tardaré un poquito más en llegar, pero... Te digo voluntariamente, compro la peor versión, güey. Compro la de Switch. Que seguramente es la que va a valer más después, pero es la peor. De hecho, por ahí, Zeus, estábamos viendo también que el juego está... Corre 60 cuadros en todas las versiones, menos en la de Switch. La de Switch corre a 30. ¿A poco? Sí. No, pues entonces, si esta suavidad no la tiene en Switch, me perdió. A mí, Sakurai... Es que lo chido de 60 es el input... O sea, el que se siente como muy responsivo todo. A mí, Sakurai, en su video, porque ahora Sakurai es youtuber, güey, y habla de videojuegos y de desarrollo... Lo hace muy bien, güey. Me dijo, 30 cuadros es lo óptimo. Es el estándar. Es el estándar, dijo. Yo sé que 60 cuadros está bien, perro, pero 30 cuadros es lo óptimo para jugar. Corte A, son los dos juegos de Sakurai están en 30 cuadros. Yo creo que uno, solamente Kid Icarus está en 30 cuadros, todos los demás están en 60. Tal vez en juegos de pelea sí es como muy importante. Sí, 60 es basic. Oye, pues ya vino la policía por Pac-Man. Díganle que se despide de su familia porque no va a poder rescatarlo. No, pobrecito. Siempre, siempre todos esos juegos de Pac-Man, ahorita que también casualmente estábamos estrenando Pac-Man de Super con Samalex. El Pac-Man 2 en New Adventures. Ese. Todas las historias de Pac-Man siempre implican como situaciones bien tensas, güey. Bien familiares. Ajá, como de... Hay algo ahí. Como del tío borracho. O sea, obviamente no llegué a esos límites, pero... miedos de que de que a tu familia la secuestraron y como alex le está sacando el 100 y no más tarde vamos a mostrar un poquito del este no del gameplay a base atento está tentando en contra del gameplay que no es este un white rock que con guay a ver el rey estamos dando el rol son los que están como el complicio en way son como seis niveles en los seis mundos con cinco niveles cada uno con cinco niveles cada uno y en todos tienes a encontrar todas las letritas y un chelex no era paña es que va a sacar a carlos a huevos bueno eso está chido porque liberas liberas unos este como nivelitos de de laberinto que se juegan como como el pacman original el pacman original y pues también está bien chido porque si se fijan pues este juego hace o sea no sólo se trata de tener como esta aportación de de como un pacman moderno sino que también dice wey el gameplay del clásico siempre ha sido pues lo que ha hecho a pacman y no hay por qué como hacer ocultarlo no cosa y crearon estos niveles muy bonitos porque creo que el gameplay de pacman es atemporal no siempre es algo que va a ser divertido que ya está preservado como en esas este arcas de naves espaciales de por cindia vale verga todo pacman está ahí no o sea hayas o más como nosotros en algún momento nos invitaron ahí al edificio de en amco y y nos saludó toro y guatán y fíjense si estuvo para saludarnos para darnos la bienvenida que está con nosotros o ya no sí 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 todavía y ya está viejito o sea ya no pero también si ustedes piensan en toro y guatán y no piensan en esa versión culera de la película de pixeles el aprobó el aprobó el aprobó ese ese cameo pero dices hijos de la chingada lo convenció sandler pues que sandler sand se ve que tiene que convence a todos que se ve que llega a juntas en short hay hecho como le digo este gringo que no ya no pudo decirle que no voy oiga que ya no hay de mes imagínate que verá que llega a juntas no le regalen un short todavía más amplio a tierra no me diga porque está bien ya me pisen ahí hasta entonces era para arriba se lo van a dar cada quien yo creo que sí lo va a buscar físico no sé si vaya a ver versión mexa yo play 5 tengo pero me gustaría tener su dicho que corra 30 pero pues ni pedo vamos a trigger y arlo que sientes de que no formaste la palabra pac man pero dice para acá para la ropa aquí está de pakistán creo que algo que le da mucha carne a este tipo de juegos es que si algo se te olvida puedes volver a regresar ya está ya se están mordiendo las uñas ya le está dando ansiedad porque agarra y el peor jugador me tocaron me tocaron ahí bájala bájala a no algo tiene que pasar hay con alguien tiene que ceder gran película saludos a dianne keaton y a el peor jugador me faltó la pizza o que pongas el original porque no viene en la en este río master remaster remaster este con licencia con y no había visto esa mecánica de que te hacías de metal hasta el fondo en mario primero no no puede serles nada no tienes plátano caminitos pero con el que truenas a tu tío pero necesita encontrar el switch uno que conocieras a alguien que tiene tatuado a tockman que le diría a sergio a tockman pues seguramente este fue algún demente que tenga un tatuaje de tockman de tockman sí yo creo que fue no tienes plátano le falta el plátano no nos gusta no gustas platanito el ex el payasito es un petriguería el huevo solo el huevo el huevo el huevo no donde está el plátano ya estará bien ahí abajo que falta que era que era de a mí de acá está el cofre abajo niño ven niño venzo y esperando sigo sin las letras chingas ni modo ni modo que la gente este te juzgue no van a jugar bien a ese güey parte voy a seguir viendo sus empleos y los hace incompleto punga tu madre y tockman ok valió ver la píldora roja pero fíjense que o sea el el gameplay en el 2 si es muy similar hijo muy muy similar solo solo en una consola nueva no mucha gente considera superior mace madnes de mis pacman güey a pacman world fíjense yo lo siento como parte de la misma serie si se me hace como bueno sí 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 porque es como del mismo no como es como el mismo coto y prepa perder va a perder a perder la caga 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 a mí eres muy fresa güey otra vez a ver una plátano plátano viene después de la cereza ahora se fue la chinga no había otra y falla para todos los tokens que nos encontramos hoy le copiaron a mario bros 2 güey que tenía también todos tenían tombolita no te acuerdas pokemon también tenía su casino ahí galspan y su traga perra no le te horrible nombre como que la traga perra ya está ahora hacen galspan y que también tenían su tombolita a este otro no tiene no estuvo dorada esa corona y muy mal bajado ese balón bueno vamos a ver otro escenario cuando un juego entras al nivel por puertitas en un hub yo digo que ha de ser bueno crash oye de veras no hemos hecho que hay ahí a no pero es para ir al overworld que les pasa ese fue un este se va a cagar yo creo que le urge le urge llegar a lo rápido para ver el jefe a ver si alcanzamos si alcanzamos no le saques todo vete derecho así valiendo verga pero puede ser si puede si puedes y creo que no ha jugado videojuegos creo que no sabe creo que creo que ese güey es un fraude hemos vivido engañados si se me hace que ha de ser de medios como el bro el otro estaba recordando al bro ese de de sacan el que de plano el coge no pudo hacer el tutorial no bueno pero es que también ahí hay que aprender a leer o sea estar eso estuvo muy raro bueno o sea cuando la gente estaba en shock como que nada no nada más como que fue no creo que hago aquí no porque el güey si ha escrito cosas y no sé que más bien tal vez andaba en otro lado como que no supo leer como que no supo leer eso fue el problema no supo leer leer con leer leer o sea leer el poder no te puede subir ahí en pokémon leer leer este siempre lo quitaba también a la primera de poder sacrificar algo y no ya te quedas con puro ataque ofensivo güey ya valias verga pues es que realmente en el o sea ya hablando de pokémon en pacman pero así yo lo ibaras con él como que fallando demasiado anda muy baboso el güey desde que me dijeron ya no puedes recolectar nada y si recolectaste todo no aquí no me recolecta una pero la cual una ya ni sabe tengo que no está leyendo otro cabrón que es una p la p te va a decir es que no practique es que no practique no necesitas práctica para esto como no como no güey es un pacto cada día que culpa tenía el perico carga él nomás andaba ahí saltando el nomás sobre el hueco otra vez pero no abrió no abrió güey ahí está el melón oye no está melambes entre melón y melambes especial la manzanita para regresar siempre o sea yo yo trata de imaginarme o sea cuando pensaba en melón y melán ves siempre pensaba a ver melón ves que es el chorizo pensaba pensaba en a como es melón ves como ese es bueno güey es como un líquido como un güey lengudo yo pensaba que era pelirrojo melambes como pregunta por qué dicen melambes porque solo quieren decir melambes la verga melambes pero no 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 es acá decimos melambes lamber lamber se dice así en guadalajara si por pull and bear por pull and bear pero ya se divirtieron por lo menos viendo este gameplay de pacman world si es que es que la palabra lamber o lamer es como pantufla o pantufla tienen como sus variaciones ahora cabrones a ver si juegan pacman world 2 que sea la de gamecube es la mejor no solo nintendo superior sino que por ahí también tiene esta versión de pacman versus para poder jugarlo en gameboy y pues era una experiencia muy chida para todos los que se conectaban pacman world 2 este que venía un combo con ambas cosas de hecho exactamente en gamecube si ahora ahora que estuve ahí en la retro world expo intenté hacerme de un pacman rally pacman world rally y la neta es que ya es bastante carito y está chido porque puede es como un mario kart en el cual también viene el príncipe del caos mouse de katamari damas y como en cuanto anda más o menos ahorita precio 2022 pues creo que estaba como en 90 dólares a cariño está carito si duele si yo me acabo de verlo jugado pero en xbox ese de pacman world el tránsito porque también pacman world 2 también estaba en xbox había una época donde no sé si era muy común o estaba en un bóndol el que tú comprabas un xbox y creo que pacman world 2 como que lo daban así y lo regalaban es que también hubo unas épocas de pacman donde no tienes que abrir la ticlos se pueden romper ah ya ah si es que lo que necesitas ah si me imagino que aquí va a haber si que ahí namco home tech saludos les mandamos un saludo pero pues es banda que también está ahí en en namco america o sea son como una como una subdivisión pero basada mucho en 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 japón si se armó hay chido el pinche después de regarla tanto ya dijo que no iba a ir por 100% no no estoy yendo por 100% de hecho le valió verga le valió verga corre corre hijo corre corre por tu alma qué raro qué raro que pinche miss pacman mace madness haya salido en dreamcast imagínate la decisión de si pues también en dreamcast porque la caja de 64 según yo era comuncilla no si de hecho el juego sigue siendo común el de pac si el de miss pac miss pacman mace madness gran juego muy divertido casi casi más basado en en el gameplay y éste el clásico como pueden ver pues si los niveles van subiendo su complejidad su dificultad y se va haciendo algo no tan sencillo pero como les decía todo funciona como en lo que está frente a cámara como en mario 3d land entonces tienes como un espacio y el que pasó pacman digo el que pasó megaman ahí está aquí sí megaman si no hay 20 se pone cada vez más plataformas muy bueno que opinión tienen de pacman fever alex le gusta a mí se me hace pues un clon vara de mario party con o sea imagínense en la portada que opinan de este heihachi culero claro todos los este las mascotas de mal que indicadas está está reiko no nagase nagase de rey rey nalgase que en su momento fue algo no es tener idol para el juego sí y pues ahí soul caliber también y soul blade o sea pero es tapitero el concepto tapitero salía tiger jackson ahí de tekken tapitero tapitero sí o sea en qué momento decidieron fíjate o sea porque todas las decisiones es orale heihachi en la pantalla pero hasta no de soul caliber junto a junto a que onda pues es que fue a la fiesta pues no no se quería quedar de hecho yo siempre cuestionaba a quien agarraba a estar o de era como de ok pues era como sobrepeso o que es era como gordaxo era como casper agarraba a boldo era boldista si era como a ver quién es el más raro en el roster o el fondo que se tocan que sí hasta los movimientos son suaves la vestimenta ya con nada de exorcista también podremos decir que muchos de los juegos como que mantuvieron la estética que tiene pacman world por ejemplo pacman pinball advance para abajo ahora por ahí no era wey allá pero pacman world rally yo sí lo recomiendo mucho a toda la raza que le guste esta serie sobre todo porque trae personajes de big dog pero siempre pacman tiene un chingo aquí salen cosas de big dog ¿de acuerdo? a veces ajá si de hecho vimos ahí al principio de mister thriller de mappy de mappy también otro personaje dicen que el ex mappy se me hace bien como de geek simón se me hace bien bonito mappy a mí el policita que curiosamente ese juego nunca lo jugamos oficial aquí en América fue en family fue en family porque esto no salió americanos acaso lo salió mappy land yo siempre en mi mente cuando pienso en mappy pienso en flicky ah de sega claro un pollito azul flicky flicky y sus pinches pollos en ese tiempo era una fórmula ese chistosa vamos a clonarlo claro que sí posible actualmente también mira hablando ¿qué se hizo para celebrar ahí está big dog ¿qué se hizo para celebrar el 30 aniversario de Pac-Man? 30 aniversario de Pac-Man solo la figure art ¿no? y también no y el que jugamos el museum ah sí el museum el último de los museos está increíblemente verga sí está muy muy chido nada como Kawabonga collection pero no ese ese de o sea todas esas colecciones como que varían mucho en su hechura y en y en sus opciones que tienen pero creo que ese del Pac-Man museum nuevo se me hace muy muy verga completo para mí faltó la completo pa pa drino no vayan y compren este juego definitivamente ya trae otra vez el ojo ese que pone el ex cuando ya se pone ansioso ya le están brincando una venda en la sien así no lo tengo no lo tengo y el sábado me va a hablar aquí lo conseguí con un compa no sé qué quieres una ¿cuánto? velo velo ya está muy verga ustedes pero la neta ¿qué me dicen de Pac-Man and the Ghostly Adventures? no ese sí basado en la serie de televisión fíjate que la serie de televisión está bonita ese no no de plano no tenía buen humor no no güey estamos hablando de un Pac-Man más para chavos por decirlo de alguna manera por eso yo creo que a Tierra no le gusta y hay carica ¿no? de Ghostly pero la carica la carica es como Sonic Boom ah sí claro Sonic Boom también un humor bien caro está bueno tú jugaste Pac-Man and the Ghostly Adventures 2 yo jugué el 1 y el 2 ya después ve al jefe nomás a ver para ver ¿qué es el jefe? ¿el jefe? sí mira ahí está la crucecita yo me acabo cuando llevaba relación con Namco con el jefe déjame investigo rafirísimo que si hay algo mira creo que este sí es jefe o algo no pues es otro mapa ¿cuál es tu Pac-Man favorito Sergio? ¿de juego? ajá o sea ¿qué dirías que eres más championship? no he jugado o sea de Pac-Man clásico de lo que sea de todo o sea me gusta mucho Pac-Man normal lo jugué mucho en Game Boy Advance en estas versiones de Game Boy Advance jugué también un chingo es que en Game Boy Advance tiene un buen museito no pero está el cartuchito solo de las colecciones de NES de caja negra está Pac-Man ese lo jugué mucho el NES Classic ajá el NES Classic jugué mucho mis Pac-Man y luego este es un gusto muy personal Pac-Pix de Nintendo 10 fue como mi tercer juego que dibujas a los Pac-Man si tragan no mames Pac-N-Roll también está muy bien Pac-N-Roll el otro descubrimos que era el escondida el A pues sí este es como un jefe el A nomás es de no perder pasando este nivel también hay un juego de Namco que está como en ese tono de Pac-Man Pac-Pix y Pac-N-Roll que está bien vergota que se llama algo de Spot no me acuerdo como se llama pero está perrísimo de 10 ay cabrón ya no agarrémos Pac-Man vs es divertidísimo Pac-Man vs está chido está en Switch Pac-Pax Pac-N-Roll no hay Pac-Man vs según yo hasta puedes jugarlo este modo pobre ¿no? sí ¿un solo? sí sí en Switch y este solo bajan un software ahí para Pac-Man Champions está increíble para los que les gusta el estilo ¿es tu favorito Lex? yo creo mi favorito vendría siendo Pac-Man 2 las nuevas aventuras definitivamente ¿a poco? me encanta ese juego sí pues es un humor súper bueno se siente se siente como bien State of the Art The New Adventures yo también coincido con con el pinche Lex además de que la portada de Super es lenticular sí 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 y la puedes ahí hay dos y la más rara es la lenticular y se mueve tanto en Genesis como en Super es lenticular ¿apoco? yo pensé que Genesis no no sí sí tiene portada lenticular ¿cuál es la mejor versión entonces Lex? yo me quedaría con Super por los efectos de sonido que son un poquito mejor y la música charlatán mira algo nos quiere decir ¿por qué tienes tanta preferencia por Nintendo este Lex? no voy a decir que Nintendo es Super obviamente pero no lo vas a decir no lo va a decir pero lo piensa el cabrón ¿Pack Attack te gusta o no? sí de hecho es un buen experimento ¿cómo está hablando? pues más como de puzzle ¿no? sí es que eso es lo que está interesante precisamente ¡ah! ¡Pack Attack! sí y pues fíjate ¿qué mascota no? ¿quién experimenta realmente? y eso creo que le da mucha profundidad más a los juegos por ejemplo Kirby vemos que a cada rato pueden hacer su experimentación sí entonces ¿por qué Pac-Man siendo una mascota tan longeva? ¿por qué no? iban a hacer lo mismo Pac-Man Battle Royale con Pac-Man con Pac-Man han experimentado 3,800 veces a mí ¿qué es Pac-Man 69 el de Switch? 99 99 lo único malo de eso Pac-Man 69 número erótico ya estaba pensando en escuchar este cabrón al disco sí 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 ya hasta ahí está que también hablando de números hay Pac-Man 256 256 que es como más como de estos de cuando en celulares pegó un chingo puro clon de Kroger ¿no? mira Paco Taquito Paco Taquito se conecta es que como como estoy usando otro Xbox que no es mi Xbox no tiene ocultas las noticias no tiene ocultas las notificaciones ahí está ¡uy! ándale y Barco con Ojos ya se emputó ahora si tuvieras un Barco con Ojos no querrías entablar conversación con él ¿sabes a quién parece como el mapa de Dora? ¿no le dirías oye güey podemos hablar esto güey ¿can we talk about it? ¿está a decir no? no yo se lo quiero decir por favor no, no, no podemos resolver esto de una manera pacífica zorro no te lo lleves no Alex ya lo tiene bien juido a charlatán malta uno ahí rebota a todo esto ¿qué es un charlatán güey? pues un huevo ¿cuál es la definición? no es como alguien que te engaña que te quiere engañar ahí les va que te engaña a base de ay cabrón me perdí todo de la puta charlatán coma charlatán persona que habla mucho o habla demasiado especialmente sobre temas sin trascendencia todos somos unos charlatanes viejo charlatán hay que decirle viejo charlatán segundo que por indiscreción cuenta cosas que no debería contar también somos unos charlatanes chismos me está describiendo bastante me define la palabra me define la palabra me estoy poniendo el saco de wikipedia un charlatán en su acepción de embaucador es aquel que con su discurso persigue la venta muchas veces fraudulenta es que eso es lo que yo algún tipo de producto remedio elixir ideología no llévate este juego está bien padre este juego no ha mentido llévatelo ahorita porque si no cuál es tu juego culero favorito mi juego culero favorito este cómo se llama este del monito maricay danashley este pocket calendar lester pocket allenda el de etnes el de super el de super nintendo es un monito que trae una ciudadera blanca y anda cambiando la calculadora no es el de los locos Adam no 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 fester's quest no 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 lester lester de super lester adventure o lester fester no lester así se llama lester ahorita les digo bien el nombre sabes que había para aventar para arriba incantation de super pero oye ay ese juego vale una lanísima si 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 en temas de pacman pues lo queremos mucho nos gustó nos gustó un chingo todo lo que es lester en el en esas portadas güey en esas portadas horribles saludos a los fans de 1999 que estaban solo esperando que fuera año nuevo para poner el hit de jennifer lópez de wedding for tonight la mejor rola que ha tenido gran rola ve ti ve que gran es prima de folkin esa prima pues a la prima yo sin men no soy de shelbyville dice shelbyville entonces que calificación le pones lex 11 11 está bonito está más verga el original no te va a gustar si está está padre y creo que el hecho de que la movilidad si pierdes porque realmente juegas muy mal ayuda muchísimo puede ser en el otro si podías poner un poquito de me falló la diagonal como que no la marcó bien está más justificado la diagonal matón no y de hecho los niveles están muy divertidos entonces les recomendamos que chequen pacman world repack estuvo en los controles mi buen amigo lex fallando un chingo pero gracias por ver ese gameplay imperdonable por eso te tocó el claxon el claxonazo también gracias a Zeus Mendoza que estuvo por acá con nosotros aquí estuve aquí estuve un ratito de charlatán pero muy muy divertido pura charlatanería también este rodríguez sevillano saludos a mi primo al trae oye y también al compa el sonriente que profesionalmente aunque ustedes no lo saben este con dolencias pero estuvo aquí con nosotros un saludo a todos este cuídense los dientes yo soy Ayer un placer estar con ustedes recordando este clásico remasterizado de 1999 ahora en 2022 cuídense mucho pasen las suaves si son fans de Pac-Man no dejen de pedirnos alguno de los títulos que no estén en gameplays tenemos bastantes creo hay varios pero hay poquitos pero podemos ir haciendo este más más Pac-Roll es el que Pac-Roll y Pac-Picks recuerden que la primera aparición de Lex fue en una compilación donde venía Pac-Man es verdad gracias Lex por siempre apoyarnos y por siempre este por ser un gran charlatán nosotros venimos de ser medios ya es que estamos rependejos para jugar entonces este pues qué bueno que tú no seas medio solo es medio nada más es medio charlatán anda cuídense mucho y por supuesto Cácata bye bye hasta pronto muchachos Pac-Man 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 Pac-Man